Muy bien, hermanos y hermanas, estamos en el año que vamos a celebrar el mes Misionero Extraordinario, convocado por el Papa Francisco, con el lema Bautizado y Enviado. Todos nosotros somos misioneros desde el encuentro personal con el Señor, desde el encuentro personal con el que nos llama, nos acoge, nos ama y nos envía. Entonces, tú, yo, cualquiera de nosotros, donde estemos, en nuestras parroquias, comunidades, en los grupos pastorales, en los colegios, somos invitados a llevar esta alegría de la Palabra de Dios, del mensaje de nuestro Señor. El octubre ya se acerca y nosotros estamos en este camino, preparándonos para celebrarlo bien y para vivir la misión que se realiza en cada día de nuestra vida, en todas nuestras actividades, porque la misión es la vida de la Iglesia. Abrir el corazón y dar... Manah Vilma hablaba de la importancia del encuentro personal con Cristo, encuentro comunitario, también estoy muy de acuerdo, pero para reconocer esta presencia del Señor, yo creo que es importante abrirnos, y como primer desafío, a la luz del Espíritu Santo, porque solamente a la luz y en la luz del Espíritu Santo podemos anunciar la alegría del Evangelio. Esta alegría del Evangelio es Cristo viviente. Y el desafío, anunciar esta presencia del Señor también al lado de las familias desintegradas, por diferentes razones. Anunciar la alegría de la presencia del Señor también junto a los jóvenes, salir al encuentro con estos jóvenes que muchas veces están contagiados por la adicción a la droga, también a mal uso de las redes sociales. Muchos jóvenes de nuestras comunidades, del vicariato, abandonan la comunidad, o dejan la comunidad por motivos de estudio y trabajo, y muchas veces pierden sus raíces culturales. Acompañar a estos jóvenes también en este ambiente urbano, no dejarlos solitos, sí. Y creo que también anunciar la belleza del Señor en esta naturaleza que sufre, sufre violencia. Yo creo que para mí estos son los desafíos más urgentes. Adelante, siempre adelante, por Cristo y por la Iglesia. Adelante, siempre adelante, por Cristo y por la Iglesia.